¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de How I Met Your Podcast El programa en el que casi semana tras semana nos hemos reunido para platicar, para discutir ideas relacionadas a nuestra serie de televisión favorita Y les doy la bienvenida, mi nombre es Sector y en esta emisión me encuentro acompañado del gran crew de How I Met Your Mother Latinoamérica No estamos todos los colegas, pero al menos si me encuentro acompañado por Emmanuel Castan, más conocido en este mundo como The Blitz en algún momento Que fue su firma en la página de Facebook, me encuentro acompañado también por Asher, que bueno aquí ya ustedes lo conocen bastante Nuestro querido amigo, este, vamos a llamarlo especial, así como que nuestro amigo que lo tratamos con cuidado Que es como, ah, es, prefiero el término otakuapestoso, prefiero mejores Es el niño de Make a Wish Y tenemos a Rafa, nuestro buen querido Rafiki, también acá co-creador de la página y productor del, coproductor del podcast Y mi novio Bueno, no se ha formalizado ahí todo, justo, bueno, quería empezar a darles la palabra, comenzando por Emmanuel Que ya llevo un rato que no, que no se aparecía por aquí, pero ya los extrañaba y quería, quería estar con ustedes ¿Cómo ha estado amigo? Yo estoy, estoy, estoy muy bien Quería, quería que me resolvieras, perdón, quería que me saludaras con un hola olvidos y yo chiviarme No, ¿qué te pasa amigo? Hola amigos Pero he estado muy bien He seguido Javi Major Father estas semanas Les he reclamado, les he hecho que no me gusta, luego les he hecho que sí me gusta Entonces, hoy venimos a darle cierre a por lo menos esta primera mitad de temporada Super, super, muchas gracias por estar aquí Y pues recuerda que este es tu casa, aunque a veces nos odies Y te vayas No, ustedes los queramos Asher, ¿cómo estás? Un saludo a Kevin, eh, por cierto, que fue su cumpleaños Ay, Kevin, sí, cierto Yo, vean, aquí nomás, mucho estrés en el trabajo, pero me aliviana mucho estar aquí con ustedes Es como, me aliviane, mi tranquilidad, me gusta platicar con ustedes Y pues aquí andamos una semana más para hablar de los capítulos Una disculpa, no pude estar en el episodio de la semana pasada Tuve aquí unos asuntitos, pero pues bueno, aquí andamos No, la verdad sí, hiciste mucha falta, te extrañamos Justo en el episodio pasado tuvimos la presencia de Javier Gallagher Que pues, la verdad sí, se puso muy chido el cotorreo Ya platicamos más de eso al final del podcast, porque tenemos un anuncio muy importante Y bueno, por último, pero no menos importante Rafa, ¿cómo estás amigo? Eh, muy bien Pues, ¿qué les digo? El momento ha llegado Una larga espera, 10 capítulos Y por fin ¿Ya vas a ver aterrizaje de emergencia a tu corazón? Eh, casi, ya casi, ya casi Ahí está, no importa Fue algo que me sorprendió, eh O sea, previo comentario que salían, este, dos episodios Yo solo esperaba uno Pero me llevó una grata sorpresa Pero, en fin El momento ha llegado Ha llegado el final de la primera parte, temporada de Segunda parte, primera parte La primera mitad de la segunda temporada Así es Muchas gracias El final de la primera mitad El mid-season final Ándale El mid-season final Para el comienzo de la segunda mitad de la segunda temporada de The Hand of Your Father Sí, y justamente ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy Hoy no traemos un tema en particular para discutir, como lo hemos venido haciendo en los episodios pasados Hoy simplemente queremos hablar de cómo estuvo ese, este doble episodio Este fenómeno Y obviamente queremos al final rematar con la aparición de nuestro queridísimo Barney Interpretado por Neil Patrick Harris una vez más después de al menos nueve años, amigos Ya que la última temporada se emitió en el 2013, 2014 Pues ya pasaron casi diez años Casi diez añotes Y bueno Son nueve años por estas fechas, son nueve años desde que se acabó la serie Se acabó, creo que el primero de abril, el 8 de abril 31 de marzo 31 de marzo No puede ser Hoy cumple Hoy es 31 de marzo Bueno, hoy que estamos grabando Estamos grabando este episodio especial Y nadie subió nada a la página Todavía tenemos 40 minutos, ¿eh? 38 Hay que decirlo Pero venimos a hablar de esto Phil, Phil, sube algo, sí No, amigos, pues Bueno, han sido ¿Han sido diez años? Imagínate que Han sido nueve años de evolución, ¿no? No, 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 han pasado nueve años Han No es que no dijeron 2020 ¿No dijeron 2013 más bien? No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no El año pasado subimos algo El año que viene Ahora que lo pienso No, pero ahora que lo pienso nada más para cerrar ese último punto Igual y el próximo año Hacen algo por los diez años de así como el aniversario de diez años Igual y hacen en una especie de reunión estaría bien, ¿no? Puede ser, puede ser. Probablemente sea en How I Met Your Father temporada 3. Lo veo bastante factible, sinceramente. Sí, probablemente. Yo digo que más bien se lo van a guardar para el 20 aniversario de que estrenó la serie, que va a ser en el 2025. Ya no va a existir. Ya, güey, cálmate. Yo digo que ahí se van a durar todos de algún modo. Es más probable que el podcast dure hasta el 2025 que How I Met Your Father. Hay que repensarnos qué estamos haciendo con nuestras vidas si dure hasta el 2025. No, man, si me digas. Pero bueno, mi buen amigo Pericles, mi buen amigo Otaku Otaku que no se baña y mi buen amigo Héctor a lo que nos truje chencha. A lo que nos truje chencha. Bueno, hay que comentarlo justo como fue esto del mid-season, el final de la primera mitad de la temporada. Hubo dos episodios. Normalmente los reunimos cada dos episodios de How I Met Your Father a hablar. Entonces quedó como anillo al dedo esto porque la semana pasada hubo podcast. ¿Y qué les pareció el episodio 10? Quiero comentarles previamente que yo cuando... Desde antes de que saliera el episodio nosotros ya sabíamos que iba a salir Barney. Las redes sociales oficiales de How I Met Your Father lo anunciaron al menos con más de una semana de anticipación. Entonces no era un spoiler, sin embargo yo sí estaba bastante ansioso. Era, me acuerdo, que el lunes en la noche porque los episodios eran el martes. Era el lunes en la noche y ya empezaba a haber spoilers. Gente en Estados Unidos que ya lo había visto así como a las 9, 10 de la noche de Ciudad de México y yo ya quería ver el episodio y no podía y me tuve que despertar como a las 4 de la mañana del martes para poder verlo porque era demasiada mi emoción y lo que nos lleva al episodio número 10 que se llamó... Ya se me olvidó cómo se llamó. Algo así como... I'm his swish. Soy su swish. Soy su deseo. Así lo tradujeron en Latinoamérica. Bueno, pero hay que decirlo. O sea, swish es porque Valentina decidió que también quería tomar este camino que hizo Sophie de salir con gente que no estaba en su rango de edad y por eso empezó a salir con swish. Un carnal que va apenas empezando en la universidad. Entonces es todavía más chico que nosotros y anda con Valentina. Apenas está empezando en la universidad se le dio a Valentina y la neta es que es un personaje muy cagado y por lo que nos adelantó esta Sophie en el futuro va a traer como consecuencias y situaciones un tanto hilarantes. Me recuerda un poquito a Scooter. No sé por qué. Es casi como una Scooter. Sí, buenísimo. Y es... Sí, sí. Y bueno, conocimos un poco más a Robert porque pues nada más lo habíamos visto en el episodio anterior. Tenía muy buena química con Sophie. En algún punto una química demasiado familiar. pero ya hablaremos de eso. Y este... Fue un buen episodio. No tiene como gran cosa. Lo que sí es que de repente siento que como que está medio forzado lo de Jessie y Sophie. No sé qué opinan ustedes. O sea, como que siento que la misma trama como que ya pasó y pudo haber quedado en eso. No me acuerdo si estoy confundiendo los episodios pero ese fue al menos en el que Charlie y Sid estaban como súper... Pues se quedaron impactados al conocer a la nueva pareja de Sophie que era este señor y se obsesionaron tanto con no envejecer que entraron así como a un montón de servicios, Cursos. Ajá. Se pusieron botox. Se pusieron como pink y las agujas y todo eso. Sí, sí, sí. Fue un poco innecesario pero me dio mucha risa entonces es insustentable para mí. Y luego... Perdón, con lo de tu comentario que regresan a lo mismo, no sé, o sea, pues en su momento Jameyumodal también fue lo mismo, o sea... Siempre fue lo mismo, también tú. Exactamente, o sea, Victoria regresó otra vez después de su larga pausa, o sea, siempre estuvo ese jugueteo entre las relaciones de Ted, o sea, ese de ya pasó un tiempo pero pues otra vez se vuelven a interesar, o sea, con Ted y Robin siempre pasó lo mismo, o sea, de repente estaban bien y al otro le hizo el mejor regalo de Navidad y todo lo que conocemos, entonces no lo veo tan aburrido, o sea, no digo forzado también, como que sí les creo porque en los últimos dos capítulos que tuvieron el momento así como cercano donde como que se abrieron entre ellos y demás, sí, sí te la creo, en mi opinión. Yo quiero que levanten la mano todos los que estemos obsesionados con nuestra ex. ¿Nadie? Bueno, Jessy, si estuviera en el podcast, ¿qué haría? Es que nosotros ya pasamos por terapia, Héctor, te falta a ti. Es que ya fuimos a terapia, nos preguntas hace un año y te decimos que sí. Así es. Todavía medio año. ¿Y qué tiene? Yo sí. Hachi, ya pasaron cuatro años, hijo. Y vamos por diez. Hay que auxiliar la nueva novia a Hachi. Hay que hacer una especie de la pecera del amor para Hachi, pero ya hablaremos de esa parte. Lo que menciona Rafa es muy interesante, sí, es cierto. En How I Made Your Mother veíamos cómo seguían regresando estas relaciones constantemente y constantemente. Yo creo que la única diferencia entre How I Made Your Mother y How I Made Your Father es que de repente como nosotros estamos viendo la historia de la par, o sea, para nosotros sí pasa el tiempo, esperamos una semana y una semana y una semana. Quizás por eso para mí ya no me emociona tanto un Sophie con Jessy, ¿no? Para mí es como de güey, ya supérala. Pero con How I Made Your Mother al principio sí lo vimos todo tan de corrido que estábamos enganchados y queríamos ver si iba a funcionar esa relación, si iba a llegar algo más. Por eso lo soportábamos porque era más sencillo. En cambio aquí la temporalidad de la serie con la real pues sí va muy de la mano. Entonces también creo que eso hace que sí te puedas acertar un poquito o que quieras cosas nuevas. Por cierto, para mí Valentina es el personaje, ¿eh? ¿Te gustaría ser Swish? Brother, no tengo, bueno, no sé si Swish. Me gustaría ser Charly en la primera temporada. No, yo la neta sí, Swish estando con Valentina, Dios, Dios mío. también la Sophie tiene algo, ¿no? No sé, pero, pero, híjole, no sé, Valentina es una brother. No, es que, ay, por Dios santo, Valentina es preciosa todo lo que hace, yo digo, sí, mi amor. Es que los episodios son los momentos donde habla español. Ay, Dios mío, cómo me encanta, la amo, estoy enamorado de ellas. Si algún día quiere un esposo, aquí estoy. Podemos hablar ya del momento más importante del capítulo 11, que no fue cuando sale Barney, sino cuando hacen lo de que, de que tenían la caja en el bar donde están todas las cosas perdidas y se pone un vestido, bueno, se pone como algo de... ¡Uy, por Dios! ¡No, pero, claro que sí! ¡Claro que sí! con Fat, subió la actriz, este... El ensayo en Instagram, ¿no? Ajá, un ensayo, una foto con ese vestido, pero el vestido que en realidad sale en Juan Major Father es totalmente diferente. Como que lo cubrieron más en el ensayo, sí estaba como mucho escote y mucho... Se mostraba bastante. Lo arduiné. Sí, la clave. Obviamente es preciosa. Yo veo Hawái Major Father por la trama. Sí, yo no lo veo. Nada. La trama. Y la trama. No, pues, quería mencionar algo que dijiste, Manuel, de la temporalidad. Sé que estamos ahorita ya, a lo mejor, brincándonos en el episodio 10. Es que siento que no pasó mucho. Lo que comentamos fue eso. Vale, verga, güey, ya, el que sigue. El que sigue, justamente, vemos que Sid va a visitar a Hannah, se sube a un avión, conoce a alguien con quien conecta. Ahora tocaremos eso. Lo que quiero mencionar que decía Manuel de la temporalidad, es que tenían un tipo al lado y le estaba diciendo como de, oigan, ¿puedo poner la película del gato con botas 2? Ah, sí, claro. Y esa película acaba de estar, no sé, hace dos semanas en el cine. Un mes, tal vez, o no mucho. No, o sea, ha salido y salido y salido porque fue nominada en el Oscar y toda la onda, pero no, ya tiene bastante rato. Oigan, oigan, no, 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 no les pareció que ese güey del avión se parecía al Kid Laroy. Pues era todo el chiste, ¿no? De que fuera algún tipo de raperillo, influencer, o genser, desubicado, o sea, era, era toda, toda, toda la idea. Entonces, no, digo, nada más para Fun Fact, el gato con botas 2 salió en el, el 22 de diciembre del 2022. Ah, tiene ratote. Ah, no mames, no. Pero el episodio se vuelve a meter pero bueno, aquí en el año se grabaron hace mucho, o sea, se me hizo chico. Pero en Latinoamérica no se estrenó hace mucho, ¿sí? Yo creo que estuvo mucho tiempo en el cine, estuvo mucho tiempo en el cine y por eso la sentimos muy cercana todavía. No manches. Espera, ¿de diciembre de 2022? Sí, estamos en 2023, Achi. Sí, por eso estoy diciendo, no, entonces yo pensé que estaba haciendo 2021 y yo, espérate, espérate, ya lo entendí. Ay, mi mente. Espérame, no se resta. No se resta. De hecho, no se resta. Entonces me quedé pensando, a ver, no tiene sentido, ¿no? Sí. Entonces, diciembre de 2022, dijeron. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, no mucho. Regresemos al tema de que Sid, Sid conoció a una chica. Ah, no, espérame, dame un momento, Héctor, de hecho, solo hay una cosa que creo que hay que destacar nada más, o traer a colación del episodio 10, y es lo mal que le va a Jesse en el amor. O sea, el carnal dijo, güey, pues la verdad se lo quiero coger. Y cuando finalmente conoce a alguien, consigue a alguien, la lleva a su departamento y encuentra un brasier que es de su hermana y eso le sale terriblemente mal en la explicación. Bueno, te pide un brasier y ya. O sea, ven, no. El carnal de Brasil es de mi hermana, estuvo teniendo sexo aquí, y yo, merda, te pido un brasier. Ellen también es un buen personaje, o sea, en la primera temporada me da como cringe, en la segunda siento que mejoró. Mejoró demasiado, es lo que comentábamos en el primer capítulo de esta nueva, de esta nueva temporada del podcast, que su personaje en el primer capítulo fue el mejor. Yo me estaba muriendo de risa con todo lo que decía. Justamente es lo que mantuvimos toda la temporada de esta nueva temporada del podcast, o sea, eso para mí, íbamos a lo que yo dije en el primer capítulo cuando vimos lo de Barney y demás, que me encabroné y dije que no se iba a mantener hasta que viéramos a Barney y creo que sí se cumplió un poco, pero los personajes más cómicos en general, o sea, que se llevan la estadística de todos estos once episodios, es Ellen y Charlie para mí. Y sí, sí también. Qué cague de risa. Bueno, tienes unos momentos, güey. El simplemente... En el bartender, bueno, con la botella del smoking, ese sí me cagué de risa, ese sí estuvo muy muy glorioso. Sí, empiezas a encariñarte con los personajes de algún modo, o sea, en la primera temporada sentía que eso tenía un sentido, o sea, tenía sentido lógico, narrativo, de por qué estaban ahí, para qué funcionaban, pero ya después de una temporada te encariñes con ellos. Además, me encanta la relación de Sid y Charlie, porque me recuerda mucho la de Marshall y Barney. Siempre esperabas aventuras de Teddy Barney, o de Teddy Marshall, pero cuando Barney y Marshall se juntaban, era la cosa más cagada del mundo. Entonces, siento que pasa lo mismo aquí con Charlie y Sid. Y luego, cuando agregan también a esta Ellen, porque de repente son como ellos tres jangueando, también está muy cagado. O sea, Jesse es el güey por el que sentimos pena, nos da risa, es buena onda, pero hasta ahí. esta Sophie es la de amiga, date cuenta, o güey, ya deja, o sea, también la caga constantemente. Valentina es la diosa, te rezamos. Pero los otros tres güey están ahí para que te caes de la risa. Y aún así, tienen cosas bien interesantes. O sea, lo que ahora sí ya, perdón, mencionaba este Héctor, de Sid es súper importante, porque sí, desde el principio te lo presentan como el güey que tiene controlado todo. Como que cada aspecto de su vida está bien, o sea, sí, son cosas difíciles, pero sabe cómo lo tiene que hacer. Es un güey que resuelve rápido y aquí, verga, cuando conoce a esta chava e interactúan y hablan de lo difíciles que son las relaciones a distancia, lo primero que pasa es que después tenemos un corte con esta Hanna y le preguntan güey, ¿cómo te fue? ¿no? Algo interesante y él voltea su teléfono de que la empezó a seguir y es como, no, nada, verga, eso es un inicio, eso es un inicio pesado. ¿Qué creen que va a pasar? Perdón, ¿qué? Ah, bueno, ajá, sí, sí. Tú, ¿qué crees que vaya a pasar? Bueno, es que, bueno, bueno, sí, es que quería cambiar, regresar un poquito a lo que estábamos hablando porque quería dar una opinión, pero yo digo que sí, en algo, no sé si fue Mel la que comentó su teoría de que Sid va a ser el papá porque se va a divorciar y en las penas va a acostarse con Sophie y de ahí va a salir el embarazo, eso es lo que dice, bueno, lo que dijo Mel. Y fíjate que con este punto estoy empezando a sospechar que tal vez su teoría va a ser cierta, ¿eh? Porque, no sé, todos sabemos que esa relación no va para ningún lado, o sea, va a fracasar, pero esa ya fue la prueba de que ya va a empezar este arco en donde su relación se va a ir a Sue. Entonces, puede que tal vez la teoría de Mel sea correcta y sí, sí, simplemente no y Hannah no, no sé, las relaciones a distancia no funcionan, nos abre por experiencia. Yo siento que el papá es Sid, también lo he pensado mucho, yo siento, yo he pensado que el papá es Sid. Es que es algo que no te ves venir. No sé, no, no. Hasta eso ha pensado muy aparte, Sid y esta, esta Sophie. no tiene, no tiene tantos arcos. Sid como que ha desarrollado una relación con Ellen, con Charlie, con Valentina, la que tiene con Jess, pero como que con Sophie, su mejor momento fue cuando lo de la máquina expendedora en la primera temporada de, güey, ya la cagaste y llévalo un chocolate. sin embargo, sí, sí tiene mucha validez que el único punto por el que Sid y Sophie nadie pensamos que podrían estar juntos es porque está casado, pero si esta trama se desarrolla y hay por alguien un problemillo y se divorcia, pues ya tiene el camino, el camino derechito, ¿no? Para que podamos sospechar que puede pasar algo entre ellos. No, yo estoy, yo estoy completamente en los acuerdos. O sea, para mí el recurso de, oye, pero todos estos güeyes que están en la misma habitación, puede ser el papá, o sea, se me hace una mamá, se me hace un, un cliffhanger para toda la serie. Porque es lo mismo que el cliffhanger de la mamá, güey, es exactamente el mismo pedo. No, 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 no es el mismo, no es lo mismo. En este caso, el de la, el de la, el de la, el de la mujer, el de la mujer era, no, no, ¿Quién va a ser la mamá? Y en este caso es, tenemos todo, ¿Quién será el papá? Es el mismo, güey. No, es el mismo. Porque aquí están especificando en un grupo, están definiendo sus límites, están diciendo que solo estas putas personas. Y para mí, Sofi y Sid no tienen nada en común. O sea, no pueden apoyar, no pueden apoyar que van a, a tener un puto hijo, nada más en un momento cuando le dijo, no mames, compre un chocolate. Eso se me hace una mamada. Yo no estoy diciendo por eso. El hecho de que solo sea, solo lo separe su, su matrimonio de estar con Sofi, eso tampoco, porque no han tenido nada de interacción con ella. O sea, lo creo más con Jesse y con el otro man de, de, de los barcos. Y tal vez con Drew, pero se me hace como que igual ya no va a regresar. Pero no creo nada con Charlie ni con Sid, eso no va a pasar. Yo creo que podría ser Charlie, pero... A veces siento que la manera en la que, en la que Sofi, cuando vemos a la Sofi ya grande, hablarle a su hijo sobre Jess, o sea, a veces ahí sí siento que podría ser el papá Jess, ¿sabes? Porque siento que es como de quien le habla con más naturalidad o como de, wey, sí, tu papá era un pendejo, casi casi no. Pero, o sea, no hay nada estricto que pueda atar este, en decir que sí es, pero como que tiene sus indicios, por lo menos, creo yo. Este, yo, yo creo que también hay que pensar esto, que hay ciertas relaciones que tardan en desarrollarse, o sea, yo no creo que, no me van a mentir que en algún punto no pensaron que Lily y Barney hubieran sido una pareja buenísima. Bueno, creo que no. No. No, no, no. Haces tu pincha red flag, wey, no. Parecía la pericia de la mamada, hay tantos red flags, wey. Hay un grupo que dice que sí, y a lo que voy es que también es porque Lily le sabía como todos los trapitos al Barney, y Barney también sabía de qué pie cogeaba a Lily, entonces, por eso es que a veces las relaciones simplemente se desarrollan desde puntos muy, muy extraños. nos hace un poquito falso como que esta ya, este grupo de amistad que tienen, como que, o sea, sí ya llevamos, ya va temporada y media, pero yo no siento como tal una unión, siento que como que esas historias clásicas, ¿te acuerdas cuando nos pasó esto y así? No sé, como que la siento, todavía, sí me caen bien los personajes, pero todavía no los siento tan unidos, no sé, o solo soy yo. eso me pasó cuando, cuando los empecé a ver en el Barto del Tiempo, ajá, y con Jaime y una madre, te la crees, porque en el piloto ya te dicen que, que llevan un rato conociéndose, ¿no? Robin es la que, la nueva que llega, ya está, es sinergia planteada entre los personajes y demás, y está muy bien planteada y te la crees, pero en esta justamente llegó un momento donde dije, bueno, o sea, llevan como un, un rato así como de conocerlos, ah, ¿sabes cuándo? Cuando fue, que bastante buen episodio, cuando fue el protocolo de bienvenida al grupo, y es como, llevan unos meses de conocerse y ya hicieron esa mamada, ¿cuántas veces lo han hecho? O sea, pero estos güeyes no llevan ni un año y ya tienen como que su protocolo de bienvenida, y tienes razón, Rafa, yo también lo sentí en ese, dije, no llevan tanto como para hacer eso, me gustó su protocolo, está bien activado, eso sí, pero no sé, como que a veces siento como que su unidad como grupo, como que a veces no me la creo, ¿sabes? Es como que no, no siento que haya visto demasiado ellos como para ver que ya son así de unidos. Sí, llegaron demasiado rápido a ese punto donde, ajá, no somos amigos, somos familia, la madre, tiene tu madre. Como el final de Suicide Squad de 2016. Es una familia güey, ¿qué tiene? Oigan, yo lo que les quería preguntar es ¿qué creen que va a pasar entre Sid y esta chica que acaba de conocer? Hay varias, hay varias cosas que pueden ocurrir. Una que me gustaría es ver un claro ejemplo de Sid, ponen límites, no sé, que se volvieran a encontrar, que Sid no, yo pienso que Sid no le va a responder la solicitud, pero aún así se van a volver a encontrar así como por el destino, van a ver que hay una especie de conexión de química y va a empezar en él como la duda, ¿no? de qué hago, con quién me voy y todo, pero siento que al final va a tomar la decisión correcta. No sé si han visto la película de About Time en el momento en el que Tim se llama el protagonista, se encuentra con la chica que era la que más le gustaba cuando era adolescente, pero, y se da cuenta que a ella también le gusta, que puede haber algo entre ellos, pero en ese momento en lugar de ir y acostarse con ella porque le da la clara invitación, va y le propone matrimonio a su novia, entonces a mí es un momento muy lindo. Me gustaría que Sid hiciera algo así, si no lo hace siento que van a romper al personaje porque sí es bastante fiel, es como muy... Es súper leal. Es muy leal, muy empático. Yo lo que creo es que, o sea, sí puedes romper a una persona con principios, eso se ha visto, pero no es el corte de How I May Your Mother ser tan dramático, lo que yo digo que podría suceder en todo caso es que Sid va a llegar a los límites de sus propios límites valga la redundancia o de sus principios y en el momento en el que él sienta que lo va a romper le va a decir a Hanna y ahí va a valer madre todo porque para Hanna ahí es donde quise hacernos para la confianza porque por más que pueda quieras que le no, qué bueno que me contaste, ya tienes ahí una semillita donde ya no sabes si puedes confiar. Bueno, en lo personal yo creo que este es de los aspectos que a mí me dejó intrigado que si digo ah bueno voy a hacer una temporada para ver qué pasa creo que es de las pocas cosas que te dejan así pensando y que le dan continuidad a los personajes porque de ahí en fuera los demás no es que estén igual pasando por algún proceso que tú quieras ver ah pues qué va a pasar con ellos la verdad es que no ya se olvidó el tema de Charlie y Valentina pues ahí como que igual dejaron la pistita de que va a haber problemas con el Swiss que le va a proponer matrimonio que vas a insistir pero no creo que pase más no creo que pase más de simplemente ser algo gracioso algo que realmente como que dé un desarrollo de personaje o quizás 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 Charlie ve que Valentina le dice que sí y que sí se va a casar y a lo mejor Charlie se pone las pilas y trata de reconquistar a Valentina son como de las cosas que se me ocurre que podrían irse desarrollando en el resto de la mitad de temporada porque podemos pasar creo al tema que concierne a todos entre las cosas importantes que habían pasado en los últimos episodios es que Sophie conoció a un señor empezó a salir con ese señor se dio cuenta que bueno salieron se fueron de retiro y todo bueno no de retiro se fueron a una casa de retiro en los suburbios en las afueras de la ciudad y se empezó a su casa de jubilado a su casa de pensionado de Pemex qué blanco eres el sueño de haber dicho pensionado del índice del seguro social del sindicato me dijiste Pemex si vieron cómo nos nos abofeteó con tus billetes nada no eso me ocurrió pero se empezó a dar cuenta que este señor podía ser su papá tenía demasiadas cosas en común con por ejemplo que fue al mismo concierto en el que su mamá le contó explícitamente cuando ella era niña que ahí quedó embarazada y empezó a ver varios detalles que la verdad ella pues sí se asustó tuvo que escapar de ahí curiosamente y digo para temas de guión ella llevaba su propio auto rentado como se supone que acaba de aprender a manejar es como de pues si vamos al mismo lugar yo pensaría que su novio lo hubiera llevado en carro y hubieran llegado juntos pero para cuestiones de la trama ya traía su propio su propio carro sale espantada le está hablando a su mamá porque no sabe qué hacer piensa que es su papá y nos choca con tururum una camioneta con las placas legendary se baja un tipo en traje y le dice espéralo ok le dice dude y vemos que es nuestro querido barney y ¿saben qué me gustó? ¿qué me gustó? es que justo en el momento en el que la conoce empieza a sacar como que todos sus trapitos de en dónde se había quedado barney en esa época ¿no? empieza a decir ah me chocaste pero en lugar de enojarse o de responderle seguramente lo hiciste en venganza porque probablemente te dice esto te dice lo otro lo otro empieza a dar un speech eso me mamó ¿y saben qué? no pero ¿saben qué? lo primero que menciona es seguramente te traté de conquistar siendo un maniquí o sea empezó a listar varias cosas del playbook ajá o sea el playbook es un personaje en How I Met Your Mother en el universo bueno no es un personaje literalmente pero es es un ícono bastante importante y lo que quiero mencionar que se me pareció muy importante es que dice sinceramente me hice pasar por un maniquí eso nunca pasó en How I Met Your Mother en la serie como tal sino que pasó en una escena eliminada entonces como que no ¿o sí? fue una escena eliminada entonces este igual igual que el cameo de Robin hacen referencia a escenas eliminadas igual que el cameo del capitán hacen referencia a escenas eliminadas con lo de la piña Robin con lo de que fue coronada en el trasero por un toro y ese detalle me está gustando porque significa que la pluma están canonizando están canonizando todo el universo de cosas aunque no pasaron literalmente o sea que las puedas ver en iba a decir Netflix en Star Plus en el corte final ajá justamente pues son cosas que ocurrieron y que están por ahí y bueno al final de cuentas Barney le dice bueno pero no te habría habría reconocido a ustedes tres ¿cómo de que tres? y ya le dice no pues espera no sé si adelante amigo déjame busco un cable sí veo cara tu tu perfecta cara de confusión Nachi cuando es que sí es que sigo pensando yo recuerdo esa escena en un capítulo no es cuando Barney sí 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 está como con un traje de como de tenista y está como que así así es y como que se vuelve a mover esa escena eliminada es cuando él está contando cómo hizo el perfecto mes donde quedó embarazada su bueno donde iba a tener una la número la número 31 básicamente volviendo a la actuación de Neil Patrick Harris como Barney hijo le parece que no 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 la perdió ni por un solo momento me doy cuenta que todos tenemos recaídas por algo está en este programa de rehabilitación o sea algo tuvo que pasar en estos cuatro años donde seguramente le iba a volver a cagar se dio cuenta que estaba regresando a lo mismo pero es muy interesante y muy chido que mencione que él ya ha sido como su fuerza y es lo que le da paz y toda esta onda y también es muy bonita la encensa que le deja a esta Sophie a Sophie de verdad le causa mucho conflicto no saber quién es su papá entonces pues el brother pues si te molesta tanto busca y lo sabes el mío resultó ser bien chido no supiera pasar pero ver a mi hija jugar con mi papá es ahora una especie de satisfacción entonces hazlo menciona al papá de Marshall que por eso fue que lo hizo porque es antiguo y este de hecho lo menciona de una forma muy bonita siento que nos lo está diciendo a los fans o sea ese momento es para fans de yo supe que tenía que conocer a mi papá cuando falleció el de el papá de uno de mis mejores amigos y fue como de oh nos lo está diciendo a nosotros como si nos lo está diciendo a los otros para mí toda esta aparición de Barney fue fue con con Barney de Joao Mayor Model o sea no con un nuevo Barney ni nada fue con ver al al viejo Barney que que todos fuimos fans pero creo que no le estás haciendo tan justicia a esta escena para mí fue yo yo la pausaba a cada momento o sea cada referencia yo decía que está pasando o sea yo yo quisiera compartir que güey me encabroné como hicieron este este pedo de publicidad el cliffhanger tan largo y yo me estaba quejando mucho de como que no se iban a aguantar la serie y sigo creyendo un poco eso y yo tenía miedo que no le hicieran justicia al personaje pero vaya que momento que momento o sea para mí obviamente cuando sale del coche fue ya lo hemos visto pero cuando empiezan a platicar o sea cuando empiezan a sacar o sea se me hizo algo muy chido hablando de la época actual que 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 está transcurriendo la serie y de como pues es un personaje totalmente cancelable al día de hoy como saca sus tickets y empieza este ya en un modo ya de memoria a contar todas estas cosas y en modo disculpa y que aparte tiene el collar se me hizo muy se me hizo un toque muy cagado o sea combinar perfectamente el personaje que siempre hemos visto con los tiempos actuales de una manera muy muy este natural ¿no? ese era también un tema que yo tenía miedo o sea como de y justo aquí también se platicó de que si le iban a bajar la intensidad a Barney y demás pero estuvo muy bien manejado en mi opinión y en el momento en el que Barney se abre y demás o sea How I May Your Mother para mí siempre fue vamos a contarnos historias ¿no? siempre fue una muy buena manera de contarse historias entre amigos vivir historias seguir viviéndolas contándolas años después lo vemos cuando Ted le cuenta todas sus historias a Tracy y viceversa y el hecho de que Barney le diga hey está bien el choque puede pasar por lo puedo pasar por mi cuenta pero cuéntame este pedo y si está muy interesante para mí eso fue un gran toque o sea para mí se sintió totalmente de verga o sea Barney sigue siendo este personaje que le interesa escuchar una muy buena historia y que se siga manteniendo eso y al final ya para cerrar mi parte cuando saca y dice o sea para mí una persona muy especial que cambió de vida no sé por qué yo pensé que iba a sacar a Robin yo también o sea no sé por qué lo pensé no tenía ninguna justificación para pensarlo pero me llegó a la mente que le iba a sacar una imagen de Robin pero cuando veo su hija wey yo me rompí en ese momento tuve que parar tuve que parar la perra escena y acercarme a este punto de la pantalla para ver a la hija de Barney que corríjame si estoy mal pero nunca sabemos su nombre sabemos que ahora que se llama Eli creo no si creo que si lo mencionaban si lo llegan a mencionar la nombra la mamá cuando la enfermera le entrega al bebé a Barney le dijo ella es Eli de pequeña de pequeña Eli Stinson totalmente siempre porque ese es uno de los errores no de continuidad pero de lógica de la serie porque expone que la hija de James también se llama Eli la hija de James Stinson también se llama Eli bueno pero Barney no escogió el nombre de todos modos esta línea que dice Barney cuando la vi me cambió la vida totalmente wey no solo hice una cosa y fue recordar esta escena tan emotiva que Barney tiene sosteniendo a su hija y diciéndole la misma línea que habíamos escuchado capítulos atrás bueno momentos atrás y llorando pues se me hizo una perfecta manera de regresar un personaje muy amado hacerlo chingón mostrarlo bien y dar prácticamente fanservice un fanservice muy rico muy chido que se sintió nostálgico totalmente natural regresamos a ver nuestro Barney de siempre y al mismo tiempo ayudando a Sophie que si igual fue como que lo mismo de Robin ayudando a Sophie yo creo que bueno pero bueno ahí ya podemos podemos discutirlo más adelante pero que perro trabajo es lo que tengo que decir que perro trabajo con Barney yo quiero decir algo yo concuerdo con todo lo que Rafa pero siento que cada temporada van a meter un personaje y le va a dar una lección a Sophie creo que lo vimos con Robin lo acabamos de ver con Barney entonces para la siguiente puede que metan a dos o puede que metan a uno no sé pero van a ir metiendo a cada personaje para darle una lección para ayudar a Sophie a mejorar puede que eso sea esa era una buena forma de utilizarlos la verdad la verdad pero yo no entiendo por qué hay gente a la cual no le gustó por ejemplo el invitado de la semana pasada dijo que para él el cameo fue decepcionante y yo no lo entendí yo no entendí por qué tú también lo dijiste ¿no? que te pareció decepcionante yo no entiendo por qué y me gustaría que si si la producción pudiera utilizar a buscar en algún podcast yo dije que si vuelven a meter a Barney va o la gente va a decir que esto es este este no es el mismo Barney este ya no me gustó decepcionante yo no sé qué esperaban de este cameo para mí me pareció perfecto ese no fue el problema del cameo de Barney bueno para mí no fue ese año el problema es que eres racista ¿no? exacto el problema es que eres un corto racista no no ya en serio o sea es que yo no entendí por qué les pareció un cameo decepcionante a mí me pareció muy bueno llegó al punto llegó a ayudar a lo mismo que hizo Robin y tuvo buenos momentos entonces quiero creer que muchas partes esperaban que el mismo Barney fuera el mismo Barney de siempre o yo no entiendo por qué entonces a lo mejor por eso les decía mis palabras de algún capítulo atrás dije cuando regrese Barney o algo así van a decir que ya no les gusta que ya no es el mismo que porque ya cambió que porque esto y que el otro que si van a quejar entonces yo ya he visto a dos idiotas perdón al invitado de la semana pasada pero no entiendo por qué no les gustó el capítulo del cameo de Barney perdón no lo quiso pero es que también para qué habla mamada tú estás tú estás asumiendo que a mí no me gustó que creí que eran explícanos a ver tenos tu opinión equivocada hijos de puta no o sea la verdad es que quizás tenía expectativas mucho más altas de su cameo de su aparición ¿no esperabas que si era que salvara al país o qué pedo güey güey Barney Stinson salvaba al país si era necesario o fingía hacerlo justamente justamente eso fue un problema demostrándolo al principio de temporada eso sí eso sí expló demasiado este pedo lo predije vean los capítulos anteriores continúa con el micro sí o sea yo no tengo como una queja de que si es el mismo Barney ya no es el mismo Barney o sea güey era era una de las cosas que hablamos en este podcast al principio muy al principio yo creo en la primera temporada de que a veces los fans no le permitieran a sus personajes evolucionar o sea aquí es otra evolución encima de la que vimos al final de la de la novena temporada solo que me faltó o sea es una cuestión muy subjetiva si quieres pero me faltó no sé de qué manera me faltó o sea sentí que iba a ser algo más cagado sentí que iba a ser algo más profundo quizás híjole esto va a estar medio controversial quizás yo no tengo el pedo de que mi papá se fue por cigarros y por eso no conecto bien con la necesidad de Sophie y de Barney de buscar a su papá y suena chiste pero o sea lo digo lo digo en serio ¿saben? habrá alguien que diga sí voy a buscar a mi papá ¿no? pero no sé me quedó me hubiera gustado ver a su hija o me hubiera gustado alguna otra referencia quizás no estoy seguro pero yo creo como les digo es súper subjetivo tal vez tal vez caigan este error en el que estamos viendo a Barney Stinson y estamos viendo a How I Am Your Mother ¿no? esto es totalmente diferente aunque tengan sean secuelas en el mismo universo y demás esto es una serie totalmente diferente y el que no tiene que brillar pero lo hizo en mi opinión no es Barney Stinson ¿no? sino Sophie y su desarrollo con el personaje para mí aunque igual yo no comparto el mismo trauma o la misma necesidad de Sophie o la misma huella de abandono pero güey o sea tampoco para no tuviste que pasar por eso para empatizar con Barney en su momento en How I Am Your Mother ¿no? y creo que se aprovecha se aprovecha muy bien de que vemos a Barney con todo este desarrollo y su papá y demás para para abrirse con un completo extraño como es Sophie y decirle yo también pasé por lo mismo y no mames ¿a quién te imaginabas que era tu papá? o sea eso me gustó mucho ¿no? abrirse así con esa persona entonces para mí me hizo así como como bien importante o sea como me encontré con un extraño o sea yo tengo la esperanza de que igual yo regrese en un momento pero de que me ayudó ¿no? para los fans significa muchísimo pero de todos modos para la serie aporta bastante en mi opinión o sea como después de este susto con con Robert que se me pareció totalmente creepy toda esa escena o sea desde ya sabíamos que iba a estar con alguien que igual y podía ser su papá entonces eso no me la quité de la mente y estaba todo un poco raro güey sí eso sí yo no congenié con esa parte yo nada más estaba esperando que ya pasara eso oiga perdón que interrumpa tantito qué momento tan cagado cuando le va a dar un beso y Sophie se agacha y se la da en la frente y como como padre e hija y dice eso salió más paternal de lo que esperaba pero ok eso es con el contexto que ya tienes oye perdón que interrumpa rápido ese actor es como conocido porque siento que ya lo he visto en algún otro lado salía salía en salía en series de Disney y así como en papeles igual así de maestro de papá está muy Disney el actor de hecho llegó ¿saben a quién me recuerda? ubican ese capítulo de Rick and Morty cuando se supone que es un virus que está como creando personajes en la mente y todo el pedo se parece como al tío Ian de ese mismo capítulo no sé por qué lo vi dije no es ese güey o sea por eso preguntaba si era conocido porque se me hace muy parecido a ese personaje ahí si puedo poner una comparación a lo mejor yo solo yo soy el pendejo y a lo mejor la gente dice oye si es cierto puede ser solo quería comentar eso se me hizo muy raro porque ese como ese actor ya lo había visto antes y a mí no sé no se me hizo tan grande yo lo vi joven no pues si le saca unos 20 años mínimo o sea si Sophie tiene unos 30 y tantos el vato ya tiene unos 50 y tantos no el personaje Sophie tiene 30 fenas va a cumplir 31 se ponen en esa canción bueno pero la actriz yo decía la actriz sí 35 a 36 bueno yo yo también les quiero dar mi opinión sé que nadie me la preguntó pero sí pero ya estás hablando pues ya este a mí me emocionó mucho el el cameo de Barney era lo que yo venía esperando desde hace mucho creo que cuando cuando hablamos de How I Met Your Mother Barney es parte de How I Met Your Mother o sea gran parte de las cosas que ocurren se tratan acerca de él y verlo ahí para mí también significó mucho porque yo sentía que que la aparición de personajes del casto original iban a ser justamente para eso para dar una lección a bueno no una lección pero al menos un consejo a nuestra Sophie ¿no? en el problema que estuvieran enfrentando y que a lo mejor para ellos fue lo más difícil lo más marcado sinceramente para Robin pues fue lo de le dijeron te amo en la primera cita ¿no? y que le dio miedo y por eso no se armó y es lo que le pasó a Sophie y aquí con el tema de los Daddy Issues esta temporada incluso desde el primer capítulo Sophie nos dice que ella cree en el amor o cree en encontrar el amor o sueña con ello porque nunca conoció a su papá nunca vio que su mamá estuviera con un hombre y que de verdad la amara en esta temporada vemos lo de San Valentín de que pegó por todos lados una foto bueno un cartel esperando que su papá fuera y y quieran o no pues sí significa mucho para ella el hecho de no conocer era su papá que ahorita se dio cuenta o sea Barney Barney fue quien la impulsó y que llegó al final y dijo tengo que buscarlo o sea y me gustó mucho la aparición de Barney porque vimos o sea en no sé si duró cinco minutos todas las partes de Barney pero en esos cinco minutos nos desplegó todas sus facetas la faceta de de mujeriego la faceta de que era presumido con el dinero cuando le dicen hombre quieres darme cincuenta cincuenta dólares para para reparar mi auto eso es lo que cuesta la cinta de mi zapato que estaba muy bien arreglado vimos al Barney sentimental cuando empezó a hablar de su papá cuando empezó a hablar de cuando se murió el papá de su mejor amigo cuando empezó a mostrar a su hija o sea vimos como todas esas facetas de Barney y lo que más me gustó es que y es que dieron dieron perfectamente en el clavo porque H y yo estábamos preocupados por lo mismo de que si lo ponían chistosito mujeriego iban a decir no tiraron a la mierda su evolución pero si lo veíamos muy serio completamente deconstruido iba a ser como de ya nos quitaron al Barney gracioso ya ya porque hoy en día lo cancelarían y no dijo las mismas cosas cancelables las mismas los mismos chistes sexuales porque no dejó de hacerlos en ningún punto pero la diferencia es que él se electrocutaba y daba a entender que él sabe que está mal o sea lo está diciendo y ya no te da risa porque sea machista o sea y eso me encanta cuando utilizan así el humor no te da risa porque es machista lo que está diciendo o sea te da risa porque sabes que está mal lo que está diciendo que sea machista digo a lo mejor sobra explicarlo pero me gusta mucho que lo hayan manejado de esa manera para mí lo hicieron perfecto si yo también me sentí un poquito decepcionado porque yo me esperaba más o sea yo tenía la expectativa muy alta pensaba que iban a ir a algún lado que a lo mejor iba a salir con otro personaje que iban a quedar de verse después algo así como que sentía que iba a haber más continuidad pero solo fue ese flashazo ese encuentro único en la vida y pues si me siento un poquito como no decepcionado pero así como ay me hubiera gustado más que hubieran quedado de verse que Barney hubiera conocido a Charlie no sé algo por el estilo es lo que me hubiera gustado pero así como estuvo fue perfecto y dudo mucho que Barney vuelva a salir en la serie estaría genial si volviera a salir me gustaría verlos a todo el grupo así que se hayan reencontrado no sé verlos todos juntos eso me daría más no sé que todos vayan al todos los de How I Major Fire vayan a McLarence y la mesa esté ocupada y estén ahí los cinco ¿no? bueno los seis contando a Tracy y pues no sé qué vaya a pasar el resto de la temporada pero sí sí creo que la presencia de Barney y le hizo a Sophie darse cuenta de que tiene que conocer a su papá sí o sí antes de empezar una relación con quien sea y para mí eso es de mucha importancia le dio mucha relevancia a su aparición adelante gracias muchas gracias jurado no me acaba de subir como que la duda primero que nada el enemigo número uno de todas las series y producciones es la expectativa típico fan de Marvel diciendo que esperaba mucho sí o no segundo no siempre ¿no creen que las tramas de Sophie van encaminadas al cameo que va a salir? digo la trama encaminada de la primera temporada de este era de de lo de Jess y todo y luego ya lo del te amo estaba encaminado para que saliera Robin a decir a mí también me dijeron te amo la segunda trama de la segunda temporada fue oye es que tengo peos con mi papá 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 Barney llega a decir yo también tenía peos con mi papá ve y busca a tu papá y para la tercera vemos que hay algo parecido encaminado para tal personaje dice el cameo está confirmado que esta serie solamente está las tramas de Sophie solamente están encaminadas para que salga un cameo de un personaje tercero que quería decir lo mismo que están haciendo estos detalles de que Robin y Barney salen un momento extraño con un extraño para ayudarte en tu vida es lo mismo que pasó en la novena temporada cuando todos conocieron a Tracy solo que ya después no se volvió una extraña pero al final de cuentas cada momento que tuvieron con Tracy fue un momento de ah no mano si me ayudó ah no si no a huevo si no no tiene razón a huevo desconocida y luego resulta que ah mira quien resulta no va a ser una desconocida va a ser mi futura cuñada porque se consideran hermanos yo solo pero bueno entonces yo digo que ahora lo están haciendo a la inversa ahora no solo es con un solo personaje son varios personajes hacia uno solo la protagonista Sophie entonces yo siento que yo yo siento que ya casi para cerrar de hombros que haya más puntos yo les preguntaría a ustedes que que personaje les gustaría ver en la próxima temporada y más bien si creen que veremos otra aparición más de alguien antes de que acabe esta segunda si justo justo me encaminaba hacia esa parte de Manuel porque basándonos justo pues ya en lo que tenemos en la evidencia de que cada personaje le ayuda a Sophie podemos ahora especular en qué momento o en qué trama va a salir tal personaje tal vez tal vez Ted salga en un momento crucial donde no sé se me ocurre pensando rápido donde Jesse esté por aquí perdón es que ¿sabes qué? el próximo año 2024 el próximo año se muere Tracy bueno mames si es cierto bueno bueno que no renuevan una persona yo siento que vamos a ver el funeral sí yo siento que vamos a ver el funeral de Tracy vamos a ver se me hace que ni siquiera vamos a ver Tracy vamos a ver a Ted llorando la muerte de Tracy no ya está lleno para allá estaría cabrón pero no yo siento que no y aún así con su dolor lo que sea le va a dar un consejo acá bien perrona a Sophie exactamente tal vez no llorando pero sabes cómo estaría bueno que por alguna razón terminen en un hospital y ya Tracy esté más para allá para el ataúd que para acá entonces yo siento que a lo mejor de ahí sale como que el triste preocupado por lo que va a pasar y ahora sí puede el pa y ¿sabes por qué van a estar en el hospital? porque van a ser su bebé o sea ya está en la buena del barco está alucinando bien cabrón pero mi mamá como funciona muy buena esta situación y cuando nace una vida otra se va que es la de Tracy ay chica tu madre ay chica órale te digo ay güey chico guay mexican cómo te amo siguiendo el mismo hilo de que los personajes ayudan a a Sophie lo de Ted se me ocurre de que no sea Sophie sino que sea Jessie en un plan de oye no te rinda yo nunca me rendí o me puse ahí afuera a buscar a mi pareja o sea que igual rompan esto de solo a Sophie y que ayuden a otro personaje puede estar bien o sea también Lily podría entrar en otra cosa y Marshall podría entrar en otra cosa pero para mí ya es una especulación de lo que sigue en esta temporada yo siento que si lo tienen que cerrar en grande uno porque verga sacaste a Barney a mitad de temporada no no podemos evitar preguntarnos qué va a pasar para el final y en el segundo es que a huevo lo tienen que cerrar a lo grande porque güey como que no se pueden dar el lujo de cerrarlo así como ligerito porque ya hablando en temas de dinero pues a huevo quieren que que los confiaran para una tercera temporada y como terminó la primera que terminó la neta muy bien o sea muy buena expectativa muy buen cameo y demás o sea no hay queja ahí que es lo que este les dio para la segunda ¿no? se me hizo muy desde siempre lo dije se me hizo muy alocado darles 20 capítulos ya llevamos 11 esperemos que que lo hagan igual de bien entre comillas como lo han seguido haciendo pero yo sí me espero un que regrese al menos Barney lo digo Barney porque digo ya salió y qué tal que no sé regresan a un punto algo así para el final puede puede y para para un cierre de otro personaje eso sí lo veo muy aventurado lo veo muy lejano que pase se me hace más probable que regrese Barney eso es mi opinión y pues ya lo saben el 23 de mayo regresa la segunda parte de esta segunda concuerda para cerrar los manches sí amigos y les tenemos la noticia digo para ya dar por cerrado este yo quería preguntar algo ¿puedo? hacia adelante amigo así ya de manera rápida lo voy a cortar ¿cómo les gustaría el cambio de cada personaje? así ya así de rápido pues Marshall siendo juez ¿no? o sea se meten en pedos legales y Marshall es juez pero creo que para este año ya es juez de la Suprema Corte de Justicia entonces ya no sería pues ya no tiene nada que ver con eso pero como que de algún modo lo conoce a Marshall y lo saca de pedos con Lili híjole no sé de Lili no se me ocurre alguien por ahí había dicho que podía estar como trabajando para el capitán para alguna obra en la que Sophie puede ajá puede ella mostrar sus fotografías y todo el pedo entonces puede que ahí ¿sabes a mí cómo me gustaría Tracy güey? no sé en qué año este se supone que van al mismo lugar en donde se conocieron y todo el pedo cuando ya está a punto de morir y llora porque se le está contando este el pedo de Gary Blaumann y todo ¿no? es en ese capítulo en donde ya están de viejitos hablando y ella llora esa ajá no sé en qué año esté pasando pero a lo mejor podría podría haber algún algún personaje va ahí o Sophie va ahí con X persona y se topa con Tracy tal vez no con este Ted pero a lo mejor se topa con Tracy y dice como que le da un consejo a pesar de que ella sabe que se está muriendo puede ahí se me ocurrió ahorita y dije suena chingón lo voy a decir o ¿sabes qué? que por algún motivo lleguen al hospital en el que esté trabajando Hannah y sea el mismo hospital donde está internado esa Tracy eso está en Los Ángeles güey Hannah está en Los Ángeles bueno todavía hay mucho que pase puede ajá puede puede que a lo mejor ya la transfieran a Nueva York pero bueno si no ese me gustaría más para Ted la verdad cuando lo dijo Héctor sí al chile dije güey está cabrón ese pedo pero la de Tracy sí me gustaría que fuera en ese momento porque todavía estaba no estaba lo suficiente mal para estar en una cama pero ya sabe que se está muriendo por eso fueron a ese último viaje entonces estaría me gustaría esa conexión tal vez estaría estaría bonita y bueno amigos pues hasta aquí ya ha llegado entonces la mitad del final de temporada de How I Met Your Mother no de How I Met Your Father pero también de How I Met Your Podcast les comento vamos a tomarnos estas semanitas que va que va a estar en pausa la serie también vamos a nosotros también descansar un poco en la cuestión del podcast pero vamos a seguir subiendo contenido aquí al canal de YouTube vamos a subir algunas escenas eliminadas algunas ediciones y la próxima semana les contamos vamos a reunirnos con Javier Gallagher con la página de Blitz con la página de Swarly y vamos a jugar el Monopoly aquí sus servidores pues vamos a ver a ver quién gana en esta gran 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 reunión competición y competencia de páginas de How I Met Your Mother entonces vamos a grabarlo esperemos que igual en dos semanas tal vez puedan ya estarlo viendo a través del canal de YouTube pero pues también también vamos a estar subiendo algunas cosas en nuestras redes sociales así que no olviden seguirnos en Instagram como How I Met Your Mother Latinoamérica así mismo en Facebook y en Twitter Emanuel ¿tú quisieras anunciar algo de tu programa? no, no, no bueno, sí ya se viene el tercer aniversario de conversaciones random coquete random y a propósito de eso vamos a ir un poco diferente vamos a ir a a una función de lucha libre de Remasquerando por ahí de la Darena San Juan y pues vamos a ver ya saben que soy fan de la lucha pero vamos a ver de un modo un poco más implorante por decirlo de algún modo cómo es cómo se hace una función entrevistar a los luchadores y alguien de la Random Versus se va a subir a anunciar una lucha no soy yo por cierto que sí la pecera del coho estamos buscando a mi próximo confitrión entonces si ahí saben de algo manden su oye ¿a dónde mando mi CD? una recomendación es que no le vayas a preguntar a un luchador por qué no lo programaron porque puede terminar mal ya sabemos que puede terminar mal pero eso es todo gracias por el espacio y nos vemos en la próxima no al contrario gracias por venir por tomarte el tiempo de aquí de reunirnos y pues esperamos vernos pronto Hachi, Rafa algún mensaje que quieran dar a nuestras personitas que con mucho cariño también están aquí que agradecemos bastante que nos estén sintonizando sí justamente agradecerlos porque además de de poder estar en contacto con la comunidad con tanta gente que le guste jugando para mí o sea sentarme dos horas con mis amigos hablar de un tema que me gusta mucho es así como bastante chido pasar grabar estos episodios con mis amigos que también los podemos compartir con toda esta gente y esperamos que les sigan gustando y bueno pues aquí estamos y siéntese yo quería la verdad tomar este espacio para pedir su ayuda últimamente he pasado por unos problemas económicos muy fuertes entonces quisiera saber si entre todos ustedes se pueden cooperar con unos 100 pesos a la siguiente número que va a aparecer aquí en pantalla lo agradecería mucho es que últimamente me han salido muchos gastos porque mira no entonces coopere no sean así ya no tengo dinero no es cierto porque ya no tengo dinero de verdad ni mi familia estos días y ahora si ya no te voy a prestarte padre ya no tengo nada ayer me gasté como mil pesos está bien está bien porque me compró otro vinil para que la gente sepa me prezó generosamente 150 pesos el otro día si cierto se me había olvidado solo quería decir que como dijo Rafa que mejor experiencia de estar aquí con ustedes que con mis mejores amigos y Emanuel venir a hablar aquí un es cierto obviamente todos aquí son mis mejores amigos hablar de un podcast tan increíble de un show tan increíble en un podcast tan increíble obviamente y pues estoy ansioso de poder no solo grabar este el Monopoly sino también el 1 de How to Venture Model que también vamos a ver videito y yo me pongo agresivo con el 1 de verdad así que este video se va a sentir muchísimo porque de verdad yo soy muy agresivo en el 1 así me pongo violento y Emanuel y Rafa ya lo digo perdón sí bueno Emanuel, Rafa y Phil ya saben cómo me pongo hago trampa te miento a la madre te apresuro para presionarte soy muy malo jugando uno pero me encanta entonces estoy muy emocionado y pues nos vemos para la próxima temporada síganme en Instagram nunca subo nada pero pues ahí síganme estaría bonito tener números algo de ser influencer y poder vivir del dinero del partido verde el sueño claro que sí no y saben que también aparte de mandarle nuestro cariño a todos los que nos ven cuando comentan la verdad es que es muy valioso porque aquí venimos nosotros a dar nuestra opinión de ah yo pienso esto pero cuando ustedes comentan también nosotros nos nutrimos y vamos viendo ah mira yo no me di cuenta de eso o yo no me daba cuenta que eso también o comentan algo que les gustó y es como de ay a mí también me gustó y como no lo comenté en el podcast la verdad es que siempre es es bastante enriquecedor leerlos y bueno le agradecemos mucho a toda la comunidad y esto ha sido todo amigos nos vemos en las próximas que regrese la que regrese la sección de leer comentarios no estaría bueno también ya va a rato que no bueno bueno amigos nos vemos adiós adiós me estoy muriendo manden ayuda por favor depósito no